De nuevo las declaraciones del portavoz del gobierno de la Roda, Constantino Berruga, están en el candelero. Ya lo saben, una concejala de esta localidad fue pillada en Fraganti el pasado fin de semana, conduciendo y hablando por el móvil. Se le practicó un control de alcoholemia y dio positivo con 0,40 al volante. Se llevó por delante hasta un volardo, pues sobre la que es concejala de Cultura y Juventud, una mujer nada ejemplar en ninguna de estas áreas, a la vista de los hechos, Berruga decía lo siguiente en Facebook. Quiero trasladar públicamente mi más sincero apoyo a mi compañera Lucía del Olmo, una magnífica concejala y una estupenda persona. Se aprovecha la más mínima cosa para machacar al contrario. Lo que habría que hacer sería felicitarla por someterse voluntariamente a un test de alcoholemia. Su actuación absolutamente impecable. Un mensaje que en las redes sociales duraba muy poco, unos 10 minutos le costó a Berruga recular. ¿Y quién se cree a estas alturas que fue un control voluntario de alcoholemia? Incluso el alcalde Vicente Aroca, en un auténtico ejercicio de irresponsabilidad, asegura que no va a cesar a Lucía del Olmo. Un asunto que genera ya cuantiosos memes. Recordamos al PP que la vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Valdeón, dimitió en septiembre tras ser retenida por triplicar la tasa de alcoholemia. Así que en la roda debería cundir el ejemplo. Constantino Berruga, 22 años en la política que dan para mucho y que además aún no se ha pronunciado sobre cuantiosos asuntos. Es un nombre ligado a los oscuros procesos selectivos en oposiciones de diputación. También su enorme amistad con Agustín Moreno le permitió un cambio de cromos en la trama almenara. Trece alcaldes del PP de esta mancomunidad de la Sierra de Alcaraz, imputados por un supuesto delito de prevaricación, planearon escaquearse de la justicia. Y no olvidamos su particular trama política y empresarial, un holding de 15 empresas, en verde empresas actuales y en rojo empresas que se han ido disolviendo. Por todos estos asuntos, Constantino Berruga miente, la sombra de la corrupción se cierne sobre su hacer político, debe actuar la justicia y también Berruga debe plantearse dimitir y dejar paso ya a otros dirigentes populares. Estómagos agradecidos como otros, he aquí Antonio Martínez, socialista, que gracias a su intervención en materia hídrica en un pleno en 2005, los albaceteños pagan uno de los recibos de agua más caros a Aguas de Albacete y hasta el año 2047. Y a la derecha, Juan Carlos López Garrido, un asesor estrella desaparecido, cobra por este cargo pero no aparece por el ayuntamiento. Ni está ni se le espera.